Cuba Información En este momento hacemos una mención especial al pueblo de Cuba y en la figura de su presidente, de Raúl, también entregamos un reconocimiento a un pueblo que sigue manteniendo en alto esa bandera de la dignidad en un momento en el que parece que las cosas cambian en Cuba, pero no podemos olvidar, lo diré dentro de 10 minutos en el meeting, que sigue el bloqueo, sigue los Estados Unidos intentando acabar con la Revolución Cubana, no lo olvidemos y por lo tanto este reconocimiento es a ese pueblo, a esa dirección de la Revolución a la cual le conocemos todos los métodos. Cuba cuenta con más de 11 millones de habitantes que según la poetisa Nancy Morejón se han dado a la tarea de crear una nación homogénea a partir de la propia heterogeneidad. Se han producido a ellos mismos como un pueblo mestizo que ha heredado y sostiene ambos componentes sin ser ya africanos ni españoles, sino solo cubanos. Por eso precisamente, por ser cubanos, que es equivalente a ser universales y porque si no existieran habría que inventarlos, Mundo Obrero les da el premio. Muchas gracias, muchas gracias. En este concepto maravilloso que ustedes premian a partir de hoy puede haber segundos y terceros lugares, pero el primer lugar, permítanme la vanidad, es para Cuba. Así que lo hicieron muy bien. ¡Cubo de la sociedad! ¡Cubo de la sociedad! Ustedes saben, las páginas que ha escrito Cuba, han cumplido misiones internacionalistas en la salud y la educación y obras civiles como ingeniería. Más de 380.000 en misiones militares para salvar a África de la Pajey, que ahora muchos se tiran una foto con el lamentablemente fallecido Mandela, pero cuando estaba preso lo consideraban un terrorista, el gobierno de Estados Unidos, el mismo que sanciona a Cuba todavía. Y otros líderes que fueron corriendo al funeral, donde solo habrá cinco presidentes, y uno fue Raúl Castro, el presidente cubano, porque defendimos la libertad de Mandela desde el principio. Y luchamos contra la Pajeya. Y ahí murieron 2.600 cubanos. Y cuando cayeron, no lo hicieron, no lo hicieron en el umbral del miedo, lo hicieron en su consagración humana, en la del pueblo cubano, que entrega su vida porque es la actitud más noble. Lo que más puede hacer un ser humano es entregar su vida por otro. Y estamos dispuestos a hacerlo miles de millones de cubanos como lo hicieron antes y como lo hicimos hace muy poco. Como lo hicimos hace muy poco tiempo, cuando apareció una terrible enfermedad como el ébola. Como el ébola hace muy poco. Y llamaron a los presidentes. Y el nuestro dijo, para allá va mi ministro mañana, que por cierto pasó por Madrid en menos de 24 horas. Y para allá fueron nuestros médicos. Y nuestro presidente los despidió a cada uno. Y le dijo, posiblemente algunos de ustedes no regresen. Y están a tiempo. Y dijeron, y vamos. Y fueron y regresaron. Y vencimos el ébola. Y estamos listos para combatir cualquier otra firma que venga y ayudar a cualquier pueblo del mundo. Muchas gracias, muchas gracias.